La invención de Morel, del argentino Adolfo Bioy Casares. Buenas noches gente, bienvenidos un día más a esta guarida del librero. Hoy vamos a leer el prólogo de este libro, que según nos aclaran acá, inspiró a la serie Lost. Serie que, por supuesto, yo no vi, habré visto dos capítulos, debo ser creo que el único que no vio esta serie. Así que bueno, no puedo compararla mucho. Pero bueno, hoy quería leerles el prólogo de esta obra a cargo de Jorge Luis Borges. Bueno, su amigo íntimo de Bioy. Se los quiero leer porque me interesó mucho y porque me parece que como introducción a este libro es, bueno, perfecto. La verdad que no tiene desperdicio. Lo estoy leyendo, lo estoy volviendo a leer este libro, ya lo había leído hace mucho, pero quería hacer una review sobre este librito y bueno, recién ahora lo estoy volviendo a leer. Y como suele pasar, como digo siempre con estos libros, siempre se terminan descubriendo cosas nuevas que en una primera lectura pasaron por alto. Así que bueno, voy a pasar a leerles el prólogo. Stevenson, hacia 1882, anotó que los lectores británicos desdeñaban un poco las peripecias y opinaban que era muy hábil redactar una novela sin argumento, o de argumento infinitesimal, atrofiado. José Ortega y Gasset, la deshumanización del arte, 1925, trata de razonar el desdén anotado por Stevenson y estatuye en la página 96 que es muy difícil que hoy quepa inventar una aventura capaz de interesar a nuestra sensibilidad superior y en la 97 que esa invención es prácticamente imposible. En otras páginas, en casi todas las otras páginas, aboga por la novela psicológica y opina que el placer de las aventuras es inexistente o pueril. Tal es, sin duda, el común parecer de 1882, de 1925 y aún de 1940. Algunos escritores, entre los que me place contar a Adolfo Bío y Cazares, creen razonable disentir. Resumiré aquí los motivos de ese disentimiento. El primero, cuyo aire de paradoja no quiero destacar ni atenuar, es el intrínseco rigor de la novela de Peripecias. La novela característica, psicológica, propende hacer informe. Los rusos y los discípulos de los rusos han demostrado hasta el hastío que nadie es imposible. Suicidas por felicidad, asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de separarse para siempre, delatores por fervor o por humildad. Esa libertad plena acaba por equivaler al pleno desorden. Por otra parte, la novela psicológica quiere ser también novela realista. Prefiere que olvidemos su carácter de artificio verbal y hace de toda vana precisión o de toda lánguida vaguedad un nuevo toque verosímil. Hay páginas, hay capítulos de Marcel Proust que son inaceptables como invenciones, a los que, sin saberlo, nos resignamos como a lo insípido y ocioso de cada día. La novela de aventuras, en cambio, no se propone como una transcripción de la realidad. Es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada. El temor de incurrir en la mera variedad sucesiva del asno de oro de los siete viajes de Zimbabwe o de El Quijote le impone un riguroso argumento. He alegado un motivo de orden intelectual. Hay otros de carácter empírico. Todos tristemente murmuran que nuestro siglo no es capaz de tejer tramas interesantes. Nadie se atreve a comprobar que si alguna primacía tiene este siglo sobre los anteriores, esa primacía es la de las tramas. Stevenson es más apasionado, más diverso, más lúcido, quizá más digno de nuestra absoluta amistad que Chesterton. Pero los argumentos que gobierna son inferiores. De Quincy, en Noches de minucioso terror, se hundió en el corazón de laberintos. Pero no amonedó su impresión de interval and self-repeating infinities en fábulas comparables a las de Kafka. Anota con justicia a Ortega y Gasset que la psicología de Balzac no nos satisface. Lo mismo cabe anotar de sus argumentos. A Shakespeare, a Cervantes, les agrada la antinómica idea de una muchacha que, sin disminución de hermosura, logra pasar por hombre. Ese móvil no funciona con nosotros. Me creo libre de toda superstición de modernidad, de cualquier ilusión de que ayer difiere íntimamente de hoy o diferirá de mañana. Pero considero que ninguna otra época posee novelas de tan admirable argumento como The Turn of the Screw, como The Art Process, como The Invisible Man, como Le Voyager sur la taille, como esta que ha logrado en Buenos Aires Adolfo B. Casares. Discúlpenme mi francés e incluso mi inglés. La ficción es de índole policial, otro género típico de este siglo que no puede inventar argumentos, refieren hechos misteriosos que luego justifica e ilustra un hecho razonable. Adolfo B. Casares, en estas páginas, resuelve con felicidad un problema acaso más difícil. Despliega una odisea de prodigios que no parecen admitir otra clave que la alucinación o que el símbolo, y plenamente los descifra mediante un solo postulado fantástico, pero no sobrenatural. El temor de incurrir en prematuras o parciales revelaciones me prohíbe el examen del argumento y de las muchas delicadas sabidurías de la ejecución. Básteme declarar que Veo hoy renueva literariamente un concepto que San Agustín y Orígenes refutaron, que Luis August Blanqui razonó y que dijo con música memorable Dante Gabriel Rossetti. I have been here before, but when or how I cannot tell. I know the grass beyond the door, the sweet keen smell, the singing sound, the lights around the shore. Alguna traducción potable sería He estado aquí antes, pero cuando o cómo no puedo contarlo, no puedo decirlo. He visto la hierba detrás del, o más allá de la puerta. La dulce smell keen, no sé, ahí no sé. No, el dulce aroma keen no sé qué significa. El sonido no sé de qué, las luces alrededor de la costa. Más o menos una traducción aproximada. En español son infrecuentes y aún rarísimas las horas de imaginación razonada. Los clásicos ejercieron la alegoría, las exageraciones de la sátira y alguna vez la mera incoherencia verbal. De fechas recientes no recuerdo sino algún cuento de Las fuerzas extrañas y alguno de Santiago de Abobe, olvidado con injusticia. La invención de Morel, cuyo título alude filialmente a otro inventor isleño, a Moró, traslada a nuestras tierras y a nuestro idioma un género nuevo. He discutido con su autor, los pormenores de su trama, la he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. Nada menos. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 2 de noviembre de 1940. Muy bien señores, ese es el prólogo de esta novela de B.O.I. Que próximamente, calculo que haré una review después de la lectura, después de la segunda lectura. Así que bueno, nada, eso es como para que tengan una especie de aproximación a esta novela y más que nada porque me gustó mucho el prólogo. Así que bueno, nos estamos viendo próximamente en un nuevo video.